Conoce de quién es la verdadera voz de las canciones de Muriel en Pasión de Gavilanes 2 Como fue evidente hace unos capítulos atrás, Muriel se lanzó como estrella en el Bar Alcalá y aunque muchos pensaban que la voz era realmente de la actriz Camila Rojas, la verdad es otra Quien salió a hablar sobre este tema fue la verdadera artista, quien para sorpresa de muchos la vimos en el Factor XS hace muchísimos años La protagonista de esta espectacular voz es sin duda Salome Camargo y fue ella misma quien dio la noticia de esta manera No me das pena que lo sepa todo el mundo Que por ti daría la vida y no lo pienso ni un segundo Yo no voy a dejar que me arrebaten para siempre Ese amor que juro lo defiendo hasta la muerte Hola, hola a todos, soy Salome, voz de Muriel en Pasión de Gavilanes 2 Y les mando un besote gigante, gracias por todo el apoyo ¿Qué les parece? ¿Pensaban que efectivamente era la actriz Camila Rojas? Déjanos el comentario y que mejor que la suscripción al canal Nos vemos muy pronto y gracias por vernos Hasta luego Hola, hola a todos, soy Salome, voz de Muriel en Pasión de Gavilanes 2 Y les mando un besote gigante, gracias por todo el apoyo